A ver, a ver gente, ahora si se viene lo chido en Monster Legends, se vienen cambios interesantes y pues inquietantes también Y bueno pues estaba checando por aquí Facebook y de repente me encontré con este post de Adriana Natalie F Esta chica pues siempre está activa por aquí en las comunidades de Monster Legends, siempre nos trae noticias Y en general trata de ayudar a la comunidad de Monster Legends, lo cual agradecemos muchísimo Y bueno pues publicó esto, que se los voy a dejar aquí en pantalla lo que publicó tal cual Y pues lo voy a ir leyendo con ustedes para que más o menos lo entendamos, ¿no? A ver, se viene por aquí Hola Monster Masters, ¿tienes curiosidad por lo que se viene en las próximas semanas? Yo siempre, yo siempre tengo curiosidad de lo que se viene aquí en el juego Y pues dice, lee abajo Modo multijugador, se vienen cambios en el modo multijugador que van a estar ya activos a partir del 29 de octubre O sea que ya dentro de nada van a estar activos estos cambios Y pues, ¿qué se viene? Se viene, bueno a ver, vamos a leerlo, porque yo ya lo leí pero estoy un poquito emocionado, ¿eh? Actualmente la mayoría de los jugadores que juegan el modo multijugador tienen más o menos alrededor de 4000 trofeos Lo que crea problemas en ciertas ligas, especialmente en Oro 2 y Oro 1 Esto es algo que ya les he comentado muchas veces Y pues tal parece ser que por fin Social Point nos escuchó Donde los jugadores tienen dificultades para avanzar Esto puede ser muy frustrante, queremos abordar estos problemas y mejorar la progresión general a través de las ligas ¿Y cómo lo van a hacer? Nueva liga Puedes esperar la nueva liga de campeones La liga de campeones se dividirá en 3 divisiones con 4000 a 5500 trofeos Lo que significa que la liga legendaria actual se moverá a 5500 trofeos Esto permitirá una progresión más suave y partidos más justos para la mayoría de jugadores Eso esperamos, es Social Point porque bueno, este cambio por fin parece ser la solución a todas esas personas Que tienen problemas para llegar a legendario 4, que le tocan emparejamientos injustos Por ejemplo, a una persona de Oro 1 que le tocan oponentes de legendario 1, legendario 2, legendario 3 o líder legendario Me parece algo bastante gracioso, pero pasa Eso llega a pasar y es muy frustrante Y la gente se desmotiva Y prácticamente ya nadie estaba jugando PvP Así que bueno, esto ya se los había dicho Y de hecho yo creo que ya comenzó con estos cambios Social Point al implementar el reto de 72 horas con combates PvP solamente Para que bueno, pues la gente se motivara a jugar PvP Y pues ya con esto, con las nuevas ligas, con la liga de campeones Yo creo que va a ser una división De hecho, esta liga la debería de llamar Liga Pie to Win Porque solamente creo que las personas más Pie to Win lleguen a esa liga O por lo menos a la división 1 de esa liga va a estar súper difícil de llegar Más o menos como está actualmente legendario 1 y legendario 2 Aquí en las ligas que tenemos ahorita Y bueno, ya abordaremos esto tal vez después en otro video Vamos a seguir leyendo aquí lo que nos pone Y dice trofeos de temporada Restablecer cambios Para evitar ciertas situaciones en las que la inactividad del jugador Durante una temporada completa de PvP se usa como estrategia Lo que podría ser desmotivante para los jugadores que intentan subir la escalera de forma activa El reinicio de trofeos se cambiará de los actuales 4000 trofeos A 5000 trofeos Liga de campeones división 1 Así que la liga de campeones división 1 va a estar en 5000 trofeos O sea, ¿eso sería legendario 1? No lo sé Rick Pero bueno, todos los jugadores por encima de 5000 trofeos se restablecerá a este valor O sea que se van a quedar ahí en su liga Mientras que nosotros nos quedamos en la nuestra Lo cual pues no está tan mal Yo lo veo bastante bien este nuevo cambio Aunque tal vez yo intente llegar a los 5000 trofeos No sé si pueda Ya lo veremos Todo esto pues me encanta Me llama mucho la atención Y pues ya quiero ver cuando salga Cómo va a ser todo esto Pero mire nada más Esto es algo que me interesó muchísimo Mejores recompensas de temporada Para la nueva liga de campeones La recompensa Bueno, las recompensas debían ser revisadas Para seguir la progresión lógica Esto significa que pueden esperar Mejores y mejores recompensas De la liga de plata y superiores Guau Por fin, ¿eh? Social point Porque esto lo habías dicho desde hace mucho tiempo Que iban a haber cambios en las temporadas Que cada temporada iba a ser distinta de la anterior Y pues se te olvidó Y lo dejaste así un montón de tiempo Las mismas recompensas temporada tras temporada Tras temporada Y pues la gente Queremos gemitas Queremos gemitas ahí en las ligas Por favor ponnos gemitas Ponnos más orbes heroicos Y vamos a ser muy felices ¿Verdad que sí, raza? Yo sé que sí Y bueno A ver, también Después dejando de lado Todo esto del PEP Que creo que es Lo que más me llamó la atención a mí También tenemos cambios En las guerras campales En los Team Battlegrounds A ver, ¿qué dice por aquí? Hemos recopilado muchos comentarios Y datos de los últimos tres campos de batalla de equipo Y después de analizarlo todo Hemos decidido introducir algunos cambios radicales en el evento Centraremos nuestra atención en dos aspectos principales De los campos de batalla El sistema de recuperación Y las restricciones A ver, dice por aquí que el sistema de recuperación Va a ser eliminado Nuestro objetivo inicial con los Team Battlegrounds Era hacer un evento que empujara a los jugadores A expandir su ejército de Monster Y usar ese ejército para participar en las intensas batallas Contra equipos enemigos Ahora creemos que el sistema de recuperación Funcionó en contra de esa visión inicial Porque les dio a los jugadores Una forma de reutilizar un pequeño conjunto de monstruos Una y otra vez En lugar de centrarse en optimizar un gran ejército Y bueno, pues esto era cierto Porque las personas más fight to win Podían recuperar a sus monstruos Muchas veces, ¿no? ¿Qué significa esto para las próximas iteraciones De los campos de batalla de equipo? Bueno, significa que una vez que uses un A ver, ¿qué dice aquí? Una vez que uses un monstruo en la fase de ataque No podrás volver a usarlo durante el resto del evento Ahora los jugadores deberán tener esto en cuenta Cuando decidan qué monstruos van a adquirir Subir de nivel Subir de nivel Equipar A ver, ¿puso dos veces subir de nivel? Bueno, equipar ETC En los días o semanas previos A cada evento de los campos de batalla Así como a qué monstruos se dedicarán En defensa y en ataque Lo cual me parece bien O sea, no va a haber tanto fight to win Aquí en los campos de batalla O sea, no vas a poder utilizar Tu mejor equipo varias veces Lo cual también va a traer nuevas estrategias Y pues, como que más variedad No en esto No le veo lo malo Hasta el momento Ya veremos cuando saque en este evento Que tal vez, digamos Bueno, es que yo prefería utilizar mi mismo equipo varias veces Y yo creo que esto sí va a ser un golpe Para las personas fight to win O sea, los equipos más top del ranking Los equipos más top del ranking Creo que sí van a sufrir Y pues, mi equipo está entre los más top Así que, ya veremos Ya veremos cómo va a ser todo esto O sea, a primeras Cuando estoy leyendo esta noticia Me parece un cambio bueno Pero ya lo veremos más adelante Cómo se desenvuelve esto De todas maneras, ustedes déjenme aquí abajo Dejo en los comentarios Qué opinan al respecto de estos cambios Y también se viene por aquí Que dice Restricciones ajustadas Sin poder recuperar a tus monstruos El evento se volvería casi imposible De jugar para la mayoría de los equipos Debido a las restricciones Extremadamente altas Que están actualmente Y esto pues, me pasaba a mí Mucho más en mi cuenta pequeña Donde pues, no podía Hacer buenos combates Ahí en los campos de batalla De hecho, los dos campos de batalla Que jugué en mi cuenta pequeña En los Diablos Rojos Prácticamente ni siquiera califique Porque no tengo Gran cantidad de monstruos Y tampoco podía hacer muchos combates Así que, no tenía forma De poder obtener puntos ahí Así que, bueno A ver, qué dice Qué más dice por aquí Por lo tanto, hemos decidido Que vamos a eliminar radicalmente Las restricciones Para cada nivel de dificultad Esto significa que todos los jugadores Tendrán un conjunto Mucho más grande de monstruos Que pueden usar Durante el evento Inicialmente, sólo solicitaremos Rarezas y rangos específicos E introduciremos progresivamente Las restricciones de elemento Y libro en el futuro Aunque todavía estamos experimentando Con el formato Para que este evento cree A ver Para este evento Creemos que estos cambios Nos acercan mucho A poder eliminar La etiqueta beta del evento O sea, todavía está en modo beta Aquí los campos de batalla Ya lo saben Y pues, no sé Esto también, pues Es un beneficio Igual para las ligas altas Digo, para los equipos Top del ranking Porque ellos tienen Muchos monstruos Muchos monstruos Runeados con runas X Por ejemplo, tienen 30, 40, 50 monstruos Al 130 Con runas X Y pues, van a poder Ocupar gran variedad De ellos, ¿no? Así que, bueno No se van a poder quejar O sea, este Les quitan La oportunidad De recuperarlos con gemas Pero les dan La oportunidad De ocupar mayor cantidad De monstruos O sea, sin tantas restricciones Así que No lo sé Ya veremos Cómo termina saliendo Esto de los campos de batalla Y pues, también Era un problema, ¿no? Los campos de batalla También se los dije Que eran muy malos Eran malísimos Hasta el momento Y pues Tal parece ser Que Social Point Se dio cuenta de esto Y quiere hacer cambios Para que esto sea Mucho mejor, ¿no? Que vayan mucho mejor Sus campos de batalla Y pues, ya pasamos A la última parte De este comunicado Que nos dice De guerras de equipos, ¿no? En pocos días Es posible que observes Algunos cambios En la calidad Y la velocidad De los emparejamientos Para las guerras de equipos Estamos trabajando En algo grande Que revelaremos En un futuro cercano Pero mientras tanto Disfrute de estas nuevas batallas Así que bueno También dice Que va a haber Emparejamientos más rápidos Lo cual me parece genial Porque por ejemplo Aquí en Greenhouse Y esto es para todos Los equipos Top del ranking Todos los equipos Top del ranking Cuando buscamos Un emparejamiento Tarda horas Horas en emparejarnos Con otro equipo Y pues Es bastante triste Eso, ¿no? Así que esperamos Emparejamientos más rápidos Y que también sean justos Y no sé Todos esos cambios Me parecen muy buenos Y por eso quería Traerles esta noticia A todos ustedes Así que Déjenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué les parecen Estos cambios? ¿Ustedes qué opinan Al respecto? ¿Cuál es lo que más Les llama la atención? Yo creo que el PEP Para mi gusto Sería lo que más Más la atención Me está llamando De estos cambios Y bueno Pues creo que eso sería todo Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao